Su misión consiste en promover la participación activa de la sociedad civil para que el proceso centroamericano responda efectivamente a la realidad, necesidades e intereses de los centroamericanos. Entre sus funciones se encuentra asesorar a la Secretaría General del SICA, formular recomendaciones y proponer iniciativas, mantener un contacto permanente con los diversos órganos del sistema y contribuir a resolver y prevenir los conflictos que puedan afectar al proceso de integración. El Comité Consultivo del SICA es un órgano, como antes dije, permanente, de muy amplia trayectoria en la región, que actualmente se fortalece y consolida. Tal realidad fue concebida visionariamente también en el Tratado Marco de Seguridad Democrática de 1995, el cual acuña un nuevo concepto denominado Seguridad Democrática, y desarrolla un nuevo modelo regido por los principios del Estado de Derecho, la supremacía de la ley, el fortalecimiento de las instituciones democráticas, la promoción de una cultura de paz, la subordinación de las Fuerzas Armadas a las autoridades civiles y el mantenimiento de un diálogo flexible, activo y la colaboración mutua en aspectos de seguridad en su sentido integral. El Tratado Marco identifica como amenazas a la seguridad democrática, el terrorismo, el tráfico ilícito de armas, la narcoactividad y el crimen organizado. Hoy día estos factores afectan tanto a la ciudadanía como a la gobernabilidad de los propios Estados, lo que genera un fenómeno de inestabilidad compleja. Para el SICA es importante desarrollar una estrategia de prevención de conflictos que englobe no solo las crisis, sino que permita atender las causas que las originan, es decir, contar con planes de prevención operacionales y de prevención estructurales. Lo anterior es posible tomando como base el contenido del Tratado Marco de Seguridad Democrática mediante un mecanismo preventivo de alerta temprana ante las amenazas de la seguridad, el programa permanente de medidas de fomento de la confianza que existe en Centroamérica, el balance razonable de fuerzas que se había venido desarrollando en todos los países de la región, el mecanismo de información y comunicación para la seguridad, los mecanismos de solución pacífica de las controversias y la promoción de la seguridad jurídica de las fronteras. Se requiere así mismo desarrollar la capacidad institucional para el análisis y elaboración de prospecciones de inteligencia social y política que identifiquen las situaciones que pudieran poner en peligro la paz y la seguridad. En este aspecto es de suma importancia, por un lado, la contribución de la sociedad civil y por el otro, la interrelación entre los organismos regionales y subregionales en el caso que nos ocupa una estrecha, una mayor y mejor relación entre la OEA y la Secretaría General del SICA, lo cual se ha venido dando en los últimos años, se ha venido ampliando la relación entre la Secretaría General del SICA y de la OEA y en cuanto a la sociedad civil, la prevención de los conflictos obviamente en nuestros días pasa por la generación de una cultura de paz y de legalidad a nivel de los sectores sociales. En Centroamérica se ha ampliado la participación de la sociedad civil en casi todos los sectores de la vida política y económica de la región y creemos que eso ha sido muy positivo. Sin embargo, todavía falta enlazar o hacer coincidir algunos elementos que se encuentran dispersos. Vale la pena mencionar que en el caso de Honduras, en la Secretaría General del SICA nosotros teníamos suficiente información como para determinar que una situación explosiva existía en la región y que un problema se estaba presentando en este país. Sin embargo, por la falta de mecanismos de alerta temprana, no pudimos definir en ese momento el tipo de problema que se venía, pero sí lo conocíamos, sabíamos que potencialmente había un problema. En los próximos meses estaremos abocados a trabajar en una readecuación de los programas de cultura de legalidad, en el fortalecimiento de las comisiones a nivel municipal de seguridad ciudadana, armonía y convivencia, que estarán fortaleciendo desde un punto de vista muy eficiente, muy concreto, todas las iniciativas que se desarrollan en la región en el esquema de la estrategia de seguridad de Centroamérica y México, donde en cada uno de los temas existe un organismo subregional intergubernamental o de la sociedad civil que desarrolla de forma conjunta este tema, tal es el caso específico de los problemas de violencia juvenil, los cuales abordamos desde el punto de vista gubernamental, intergubernamental y con la sociedad civil. Estamos seguros que con este encuentro y a partir de este encuentro tendremos la posibilidad de estrechar aún más la consulta y la coordinación con la organización de los Estados Americanos y con otras instituciones de la sociedad civil de la región. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Vilches, por su importante intervención, además pertinente en cuanto a la perspectiva del sistema de integración centroamericana al respecto de la crisis política en Honduras. Gracias.